Báilame como si fuera la única vez ni enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito baby Takitaki, 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 pero un besito ou un naki, una puta como un narasaki, prende los motos de cahuasaki, palatico o tanjeni, gengaron nos ganó, naqui no le pague, el curio sobresale de putraje, no trajo pantisito pa que llene no estrapaje, es que yo me sé lo que ya crees que ya se sabe, respuesta que no quile pero me chine que no raje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!